¿Qué es la experiencia de un gobierno uruguayo? Ha generado que las oportunidades de educación hoy sean mejores que las que había antes, porque no es cierto que está todo mal en la educación, porque tenemos Plan Ceibal, porque tenemos estudiantes que han ganado premios en Houston, que han ganado premios en Estados Unidos, que han competido en la NASA, gente de la educación pública del interior, ¿verdad? Entonces, no es cierto que está todo mal. Lo único cierto es que los partidos de la oposición y los grandes medios de comunicación han intentado por todos los caminos instalar la idea de que el Uruguay está mal, de que hay una crisis que no se aguanta más. Y eso es mentira. El Uruguay sigue pujante. De hecho, en el día de ayer, el propio ministro de Economía, el contador Astori, decía que Uruguay había sido declarado la primera economía dentro de las economías emergentes. El primer lugar en 73 economías. La oposición dice que hay una crisis insoportable y, sin embargo, seguimos teniendo grado inversor. Es decir, han dicho que el Uruguay no tiene estrategia de desarrollo y hemos recibido la mayor inversión extranjera de toda la historia con la planta de UPM2. Entonces, me parece que lo importante es dejar claro esa situación, de que estamos en una situación difícil, de que hay errores que se cometieron. Por eso nuestro eslogan es, podemos hacerlo mejor. Somos autocríticos, pero también es cierto de que se ha construido mucho y para nosotros lo más importante es que no perdamos, que no vengan a destruir lo que hemos construido como ha pasado en otros países de la región, donde gana la derecha, donde gana el sector conservador. Y lo único que hacen es destruir los derechos que se conquistaron. El doctor Perna, lo digo con todo respeto, representa lo que yo no quiero para el Uruguay y lo que yo no quiero ni para mis hijos ni para mis altos. Porque no se puede construir la política desde la venganza, desde la fuerza, desde la bala y desde el resentimiento. Se discute la política a través de las oportunidades, a través de la justicia social. Y eso es lo que queremos promover.